Hola, voy a realizar el siguiente programa. Me pide lo siguiente. En una empresa se tienen datos de horas trabajadas por cada empleado. Al final de esta secuencia introduce el valor menos uno como centinela. Es decir, centinela es aquel valor que nos va a hacer que finalice nuestro ciclo. Se quiere saber si algún empleado ha trabajado menos de n horas, por ejemplo, 8 horas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una búsqueda, es decir, la búsqueda de cuáles valores son menores de 8. Y cuando sean menores de 8 horas se nos va a mostrar un mensaje. La aplicación que tiene la búsqueda en la programación es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conjunto de señales y nosotros estamos buscando si se puede dar un determinado valor de esa señal. También, por ejemplo, en una cinta de control, si se quiere saber si hay algún producto defectuoso, etc. Entonces, vamos a comenzar a hacer esa búsqueda. Y aquí vamos a utilizar una variable del tipo booleana. Esto es, cuando nosotros estamos programando, nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales nosotros vamos a necesitar trabajar con únicamente dos valores, ya sea sí o no, true o false, uno o cero, correcto, incorrecto, no sé. Entonces, una variable del tipo booleana es una variable para que nosotros guardemos sí o no, true o false. Entonces, primeramente, pues voy a incluir la librería. Voy a comenzar a declarar variables. Entonces, voy a necesitar la variable para que me diga sí o no. Sí, oye, alguien está trabajando menos de ocho horas. No. O sea, que me va a decir sí o no, pues. Entonces va a ser el tipo booleana, bool, y la voy a llamar encontrado. Luego, otra variable para yo capturar las horas trabajadas, la voy a llamar x, va a admitir valores flotantes, pueden ser siete punto cinco horas, ocho punto cinco. Y el valor de la variable booleana la voy a inicializar en false. Aquí me está diciendo que inicialmente se está suponiendo que no hay, no se han encontrado menos de ocho horas en los datos que yo voy a capturar. Está en falsa, pues, cero. Es un valor inicial. Voy a capturar una secuencia de horas trabajadas. Es decir, voy a estar capturando horas de n empleados y cuando yo capture el menos uno, se va a finalizar este bucle. Voy a poner el while, while x sea diferente de menos uno, esto significa diferente. Cuando sea diferente de menos uno, y encontrado. Aquí me está diciendo que cuando x sea diferente de menos uno, y sea diferente de encontrado. Es decir, cuando sea diferente de encontrado, significa que es true. Cuando se cumplen estas dos condiciones, entonces va a finalizar este ciclo. Abro llave, cierro llave. Voy a poner una condición que diga que si x es menor que ocho, encontrado es igual a true. Es decir, encontrado es igual a verdadero. Es decir, es una búsqueda, pues, cuando yo capture el valor menor que ocho, ya sea siete, siete punto cinco, siete punto ocho, cero, no sé. El valor de encontrado que yo hubiera inicializado en false, ahora va a pasar a ser verdadero. Me va a decir, hey, sí, alguien está trabajando menos de ocho horas. Else. Si no, mientras no se cumpla esa condición, me va a seguir pidiendo valores. Aquí. Es decir, voy a obtener el siguiente elemento. Ahora voy a poner una condición. Cuando encuentres, es decir, encontrado, hay algún empleado que hace menos de ocho horas. Entonces, aquí es el ciclo del while. Más que estoy viendo una cosa. Esto lo voy a poner aquí. Mejor. Es decir, que esto me aparezca fuera del while. Voy a compilar. Encontrar. Lo voy a llamar. Espero no me marque. A ver. Múltiple definición de main. A ver. Aquí lo que puse fue ponerle llaves. Se recomienda ponerle llaves a las sentencias para detectar cualquier error. No sé. Entonces, aquí voy a repetir otra vez la parte de este código. La parte de este código. Capturo la secuencia. Voy a estar capturando números. Hasta que yo ingreso en menos uno va a acabar este programa. Por ejemplo, aquí voy a ingresar valores. Entonces, dentro del while me va a preguntar si x es menor que ocho. Es decir, si el número que yo estoy capturando es menor que ocho. Si se encontró un valor menor que ocho, encontrado ahora va a ser verdadero. Quiere decir que me va a detectar si hay algún empleado que esté trabajando menos de ocho horas. Y si no se cumple esta condición, voy a seguir capturando valores. Mientras no se haya encontrado un true. Es decir, que estoy capturando yo ocho, nueve, diez, arriba de ocho horas. Y aquí finaliza el while. Luego, después, si se encontró algún elemento mayor a ocho, me va a aparecer. Hay algún empleado que hace menos de ocho horas. Y si no se encontró, me va a aparecer, no hay empleados que hagan menos de ocho horas. Voy a compilar. Corre el programa. Capturo una secuencia de horas trabajadas. Voy a estar capturando yo valores hasta que se cumpla esas condiciones del while. Bueno, perdón, mientras no se cumplen esas condiciones. Voy a poner nueve. Como todavía no se cumple, yo estoy capturando. Doce horas, nueve horas, o sea, si me detecta, que abusó, ¿no? Porque si me detecta que están trabajando menos de ocho. Pero no me dice si están trabajando más de ocho, porque no le conviene. Diez. Voy a poner aquí un empleado que trabajó siete. Y me está diciendo aquí hay algún empleado que hace menos de ocho horas. ¿Qué está pasando aquí? Ahora que ya vieron el funcionamiento del programa, voy a dar otra explicación. Breve. Inicializamos la variable encontrada en false. False. Perdón mi inglés, no es muy bueno. Porque estamos suponiendo que todavía no se han detectado horas menores que ocho. Me va a pedir captura una secuencia de horas trabajadas. Y vamos a estar metiendo valores siempre y cuando se cumplen estas condiciones. Aquí dice, introduce el valor menos uno como centinela. Y que mientras, es decir, este código se va a ejecutar mientras el valor que yo esté metiendo sea diferente de menos uno. Es decir, mientras yo no meta menos uno no se va a finalizar este bucle. Y mientras encontrado, mientras, perdón, mientras sea diferente de encontrado. Es decir, mientras sea diferente de false, se va a estar ejecutando. False, acuérdense que es que todavía no ha detectado horas menores que ocho. Es decir, es un falso, pues. Una vez que se haya puesto un menos uno, es decir, se haya puesto un menos uno, o se haya encontrado que esta variable tiene un valor true, es decir, diferente al encontrado que inicialmente está en falso. Una vez que haya pasado eso, pues va a finalizar este ciclo. Me va a preguntar si x es menor que ocho. Entonces, encontrado es igual a verdadero. Es decir, hicimos una búsqueda a ver cuáles empleados están trabajando menos de ocho horas y detectamos. Entonces, el encontrado ahora ya no está en falso, está en true, en verdadero, porque ya detectamos un empleado que está trabajando menos de ocho horas. Entonces, si no se cumple esta condición de que x sea menor que ocho, si estoy capturando valores mayores a ocho u ocho, voy a seguir capturando valores. Finaliza el while. Luego, es importante que no, si nosotros ponemos esta llave acá, fíjense en lo que va a pasar. Me va a estar mostrando mensajes, entonces es muy importante donde nosotros pongamos esa llave. Entonces, al haberse encontrado horas menores que ocho, me va a aparecer este mensaje, esta alerta. Y, pues, si no se cumple la condición, pues me va a aparecer, pues, que no, que no hay empleados que estén trabajando menos de ocho horas. Gracias. 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 Gracias.